Atracción por ver el video El Señor es mi pastor Nada me faltará Me hace descansar junto a las aguas tranquilas Él restauró mi alma Aunque camino por el valle de las sombras de la muerte No temeré ningún mal porque estás conmigo Tu callado me consuela Tú preparaste una mesa ante mí en presencia de mis enemigos Ungiste mi cabeza con aceite Mi copa se derrama De seguro que la bondad y compasión me seguirán Todos los días de mi vida Y yaceré en la casa del Señor para siempre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor es mi pastor Nada me faltará Me hace descansar junto a las aguas tranquilas Él restauró mi alma Aunque camino por el valle de las sombras de la muerte No temeré ningún mal porque estás conmigo Tu callado me consuela Tú preparaste una mesa ante mí En presencia de mis enemigos Ungiste mi cabeza con aceite Mi copa se derrama De seguro que la bondad y compasión me seguirán Todos los días de mi vida Y yaceré en la casa del Señor para siempre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor es mi pastor Nada me faltará Me hace descansar junto a las aguas tranquilas Él restauró mi alma Aunque camino por el valle de las sombras de la muerte No temeré ningún mal porque estás conmigo Tu callado me consuela Tú preparaste una mesa ante mí En presencia de mis enemigos No ¿Hola? ¿Nikki? ¿Dónde estabas? Deberías estar en el tribunal. Era en el veredito de Valdez. ¿Qué hora es? Las 10.30. Ay, la alarma. ¿Estoy en problemas? Bueno, Bernie está ya cubriéndote. Pero más vale que te presentes, ¿eh? Sí, ya voy. La sentencia tendrá lugar el martes 16. El Estado espera la máxima pena. Señor Clarke, señor Clarke, por favor. ¿Y qué cree que sucede a con... Eso significa la pena de muerte. ¿No cree que es demasiado castigo? Por supuesto que es riguroso. Y esto enviará un mensaje para aquellos que creen que pueden olvidar las leyes de nuestra comunidad. ¿Y cuándo procederá con los juicios de los otros tres? Dentro de dos semanas. Ahora deben disculparme. El asistente del fiscal, Warren Payne, responderá a todas sus preguntas, señores. ¿Qué le parece que le llamen mangosta? No me importa si devoro las serpientes. Disculpa la demora, me dormí. Hablaremos más tarde. Vamos antes que escape. Señor Penn. Mitch. Son cuatro personas, señor Penn. Bernie, viejo lobo, ¿qué haces aquí? Tienes un gran caso en puerta. Va uno, faltan dos. Justo antes de las elecciones. No tiene que ver con eso. Eso no es lo que me dijo tu gerente de campaña. Estoy bromeando. Mitchie es mi sobrina, Nicky Barrington. Nicky Barrington, él es Mitchel Clark, nuestro fiscal y mangosta local. Es un placer. Mucho gusto. Nicky se creó por aquí. Acaba de regresar de Nueva York. Bienvenida a Marshall Falls. Necesitamos sangre nueva para revivir el viejo diario de Bernie. ¿Qué opinas? Sabes bien que mi periódico no apoya políticos. Sabes, Bernie, eso es lo que te admiro. Eres uno de los pocos hombres rectos que quedan en el mundo. Señor Penn. Por favor. Por favor, señor Penn. Bien sabe lo que dice. Por favor, señor Penn. Por favor, señor Penn. ¿Puedo entrar? Sí, claro. ¿Qué quieres? R.J. me envió un paquete anoche y quiere que cubra una nota suya. ¿Cómo sigue? No muy bien. Eso es malo. Sí. ¿Cuál es la nota? Hay un hombre preso en Mid Valley y va a ser ejecutado el próximo mes. Tyler Nash. R.J. quiere que cubra su ejecución. Está convencido de que es inocente. Bueno, hazlo, pero que no interfiera con tu trabajo en el periódico. Gracias. ¡Nikki! ¡Nikki! ¡Abre la puerta! ¡Hace frío! ¡Ya voy! ¿Qué demonios haces allí? Bueno, he estado tocando tu puerta todo el día. Lo siento. Amiga, estás totalmente hecha una facha. Creo que me veo excelente. ¿En serio? ¿Y qué pasó aquí anoche? Tuve una fiesta muy excitante. ¿Sí? Pues te olvidaste de salir de internet. Te he estado llamando toda la mañana. Ay, perdón. ¿Olvidaste nuestro seminario esta mañana? No, pero debo ir a la penitenciaría a Mid Valley. Ay, Niki, al fin te apresaron. Eres graciosa en las mañanas. Ay, este sí vale la pena. Ese es mi cita en Mid Valley. R.J. me pidió entrevistarlo, hacer una nota. No he podido dormir estos días. Prueba con un vaso de leche tibia, todo menos eso. Mi médico me las dio. Los sueños de nuevo. Sí, desde que vine acá. Pues muda, te vende esto. Me gusta aquí. Sí, pero hay recuerdos malos. Ay, por favor, Lisa, lo superaré. Sí, antes o después de que seas adicta a esto. Oye, ¿desde cuándo me conoces? Desde el segundo grado, cuando Jimmy Lane robó tu libreta y tuve que golpearlo para rescatarla. ¿Y sigues preocupada? A decir verdad... Ay, eres muy molesta. Por favor, hazme un café, voy a ducharme. También te quiero. Y Wayne quiere invitarte a salir. Ay, por favor. Es un buen hombre. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no sales tú con él? Pues porque creo que no es mi tipo y además le gustas. Lisa, estás obsesionada. ¿Por qué siempre quieres conseguirme hombres? Ay, solo quiero feliz a mi mejor amiga. No necesito un hombre para ser feliz. Quiero mi independencia y quiero controlar mi vida. Quiero estar fuera de control solo por una vez antes de sentir los bochornos. Gracias por el café. Eres una diosa. Debbie, ¿sabes quién soy? Si puedes recordar este poema. La pasión vaga sobre la piel de seda. Cuentas de sudor goten, suavemente, completamente rendidas. Dando aliento a un rapto consciente. ¡Nicky! Es el hombre de Mid Valley. ¿Y está preso por ser mal poeta? No, homicidio. Ah, para alguien a quien le gusta tener el control, elegiste a una persona interesante para la entrevista. Yo no lo elegí. Fue R.J., ¿ya? Ajá. Ah, tiene que hacer. Ayá. No, no, no. Gracias. Tome asiento, por favor. Tome asiento. ¿Y el señor Malone? Me pidió que yo viniera. ¿Quién eres tú? Soy Nikki Barrington y soy periodista. Él dijo que me ayudaría. Dijo que escribiría una nota. ¿De qué hablas? Que llegaré a conocerte durante las próximas semanas. ¿Y tú qué sacas de todo esto? La oportunidad de escribir un reportaje que podría convencer al Estado de cambiar la pena capital. ¿Y no te importa si soy inocente o no? No estoy aquí para juzgarte. ¿Y yo qué saco de todo esto? No tendrás un reportaje si yo no soy ejecutado. ¿No es verdad? ¿Quién es Debbie? Mi testigo ausente. No, no sé su apellido. Y si aparece, podría apelar. Esto fue de primera plana. Si ella existe, ¿por qué no vino a testificar? Ah, sí existe. Tal vez se asustó. Tal vez se mudó. Tal vez no le interesa. El fiscal convenció al jurado de que mentiste. Eres muy hermosa. Vamos al asunto, ¿quieres? Oye, solo te hice un cumplido. Háblame de tu abogado. Nada que decir. Oye, no tengo tiempo de viajar 100 kilómetros para oír estas respuestas, ¿sabes? ¿Por qué te molestas tanto? No estoy molesta. Es que... No tengo tiempo para juegos, ¿sí? Yo no juego jamás. Mi abogado me aconsejó. Me dijo que me atuviera a la clemencia de la corte. Lo hice. Y estaré muerto. Una luna llena iluminaba la blanca playa frente a un bar local en Marshall Falls la noche en que Cecilia Flowers decidió dar un apacible paseo de medianoche. Pero no estaba sola. Alguien la siguió afuera del Blue Moon. La detuvo y es por el momento perfecto para atacar. En el momento en que era más vulnerable. Cuando estaba totalmente sola. Su asesino saltó sobre su presa como un gato negro. Tomó su joven vida con un tajo de su hoja contra la suave piel de su cuello. Por él, con sangre fría, sin compasión, el animal bebió su temor como duro. Lo sucedido a Cecilia Flowers esa noche fue inhumano. Nadie debería ser sometido a esa clase de terror. Marshall Falls, cuidado. Hay un asesino allá afuera. ¿Y no piensas apelar? No me han dado ninguna fecha. ¿Corrías autos? A veces. ¿Ganaste muchas? Gané algunas. Aunque estoy segura de que esto es lo último que quieres hacer de nuevo. ¿Quieres decirme qué pasó? Pasaba por Marshall Falls. Tenía un par de días antes de correr cerca de Portland. Me cancelaron y decidí que me quedaría. Varias personas en el Blue Moon te vieron allí con Cecilia Flowers. Es verdad. Estaba sentada en el bar, igual que yo. Bebimos un par de tragos. Eso es todo. Salimos al mismo tiempo, pero ambos por caminos separados. ¿Y luego fuiste a ese otro bar donde viste a esa Debbie? Sí. El Dix. Dix. Bueno, ¿y cómo es que nadie en el Dix recuerda haberte visto? No lo sé. Creo que salimos de ahí muy pronto y fuimos a la playa. ¿Dormiste con ella? No. Hablamos durante dos o tres horas. ¿Y qué pasó? Entonces la llevé al Dix donde recogió su auto y fue la última vez que la vi. Tyler, ¿por qué huiste cuando supiste que la policía iba atrás de ti? Te juro que no lo sé. El día de hoy, Mitchell Clark, fiscal del contado, dará su argumento de cierre en el juicio de Tyler Nash. Seguramente se concentrará en el hecho de que Nash no tenía guardada y recordará al jurado que un testigo ocular situó a Nash en la escena. Dr. Bowers era una residente de Marshall Falls. Se espera que la deliberación del jurado sea corta. Continuaremos la cobertura de este caso cuando el jurado llegue a un veredicto. Y ahora volvemos a la redacción. ¿Ted? Dr. Henry, acuda a la unidad de cuidados extensivos. Dr. Henry, acuda a cuidados extensivos. ¿Dr. Bowers? ¿Sí? Hola, hola. Soy Nicky Barrington, del Democrat and Sentinel. ¿Es importante hablar conmigo? Sí, sí, lo es. Le agradezco su tiempo. Doctor, hace cinco años practicó una autopsia a Cecilia Flowers, víctima de homicidio. Flowers. Flowers, sí. Recordará que Tyler Nash fue condenado por ese delito. En su testimonio concluyó que la garganta de Flowers fue cortada de derecha a izquierda. ¿Me pide que recuerde un homicidio que sucedió hace cinco años? Ah, bueno, es que leí las transcripciones, doctor. Y usted aseveró que el asesino cortó a la señorita Flowers desde atrás con un movimiento de derecha a izquierda, y por eso tenía que ser zurdo. Bueno, ¿y? Bueno, no es posible que el asesino pudiera cortarla por enfrente. No lo sé. Es posible. Si el asesino la mató desde el frente usando su lógica, sería diestro, ¿o no? ¿Y por qué eso no fue mencionado en su testimonio? ¿Cuál es su punto, señorita? Tyler Nash será ejecutado el próximo mes. Podría ser inocente. Yo solo di mi opinión profesional y respondí las preguntas que me hicieron. Tendrá que disculparme, es tarde y tengo trabajo. Ah, desde luego. Gracias por su tiempo. ¿Por qué tu abogado no desafió el informe de la autopsia de Flowers? Tyler, eres zurdo. ¿Y si el asesino tasajeó a la chica desde el frente? Mi nuevo abogado usó ese argumento como parte de la apelación para otro juicio. Ay, está bien. Bueno, otro testigo de la acusación, Roger Walker, dijo que te vio con la víctima en tu camión, en el Blue Moon, antes de que ella muriera. No es cierto. ¿Y por qué dices eso? Porque está mintiendo por eso. ¿Cómo pudo ver algo que nunca pasó? Algunas veces los testigos recuerdan diferente el mismo evento. ¿Siempre haces eso? ¿Qué cosa? Lo que haces con tu cabello. ¿Cómo puede ser tan superficial? Lo que pasa es que extraño las cosas simples como lo que haces con tu cabello. Buenas tardes, Tegway Corporation. Sí, Roger Walker, por favor. El señor Walker está en Houston por negocios. ¿Cuándo esperan que vuelva? El fin de la semana próxima. ¿Alguien más puede ayudarla? ¿Hay un número donde localizarlo? Disculpe, no nos permiten dar esa información, pero si dejas un hombre y número, transmitiré el mensaje. No, gracias. Volveré a llamar. ¿Nikki, tienes un minuto? Claro. ¿Qué pasa? Quiero que vayas a Olimpia y cubras la reunión del Congreso Estatal. ¿Qué? Bueno, ¿no pueden ir Wayne o Lisa? ¿Por qué? No me gusta mucho la política. ¿Qué está pasando, Niki? Es lo que estoy haciendo para R.J. Bueno, se supone que eso no interfiere con tu trabajo en el diario. Lo sé. Mejor siéntate. Esto vino en el cable esta mañana y no iba a dártelo hasta más tarde, pero... El periodista R.J. Malone murió esta mañana de... No puede ser. ¿Estás bien? Sí. Bueno, Wayne ya está cansado del escándalo de comidas rápidas. Creo que sus hijos lo culpan por eso. Gracias. Te veo tensa. Ah, bueno, eh... Es que he tenido un mal día y no he dormido muy bien. ¿Qué pasa contigo? ¿Eh? Por favor. He sido sincero contigo desde el principio. Tú tienes que serlo conmigo. R.J. Malone murió. Qué pena. ¿Y cómo? Cáncer. Y tú lo querías, ¿no? Oye, ¿esa tal Debbie te dijo dónde vivía? No. ¿Se lo preguntaste? No. Nicky. ¿Qué sucede? Se ve que estás sufriendo. ¿Qué te pasa? Trabajé con R.J. Por diez años. La verdad, sabía lo que se venía. Pero fue como... Como un padre para mí. Lo lamento. ¿Cómo era tu papá? Mi... Mi padre... ocupaba su tiempo golpeándome a mí y a mi mamá. ¿Tu madre aún vive? No. ¿La tuya? No. Cuando mi madre murió, en verdad sabía que... yo estaba solo en el mundo. Y nada sería fácil. Ah. Sí, creo que sé lo que es eso. Tengo algo para ti. ¿Qué? Arroja una piedra en el lago y observa el agua separarse hasta que las ondas llegan a tierra y toquen otros corazones. Estoy en la orilla del agua y busco una señal de que en alguna parte a través del tiempo espero un corazón como el mío. ¿Escribiste esto para mí? Ajá. Me encanta. Me encanta. En caso de que no esté aquí y quieras hablar con alguien... me encanta. No. Sí. Ayúl a mí. Ayúl a mí me gusta. Ayúl a mí me gusta, ¡Suscríbete! No había rastro de sangre, cabello o fibras de la víctima en su camión, ni en su ropa o en su cuarto del hotel. Y solo hubo un testigo ocular, Roger Walker, y su testimonio fue circunstancial. ¿Por qué? Porque Tyler Nash lo dice, por favor. ¿Qué dices de esto? No puedes condenar a un hombre a muerte sin importar lo que hizo, es barbarie. ¿Estás enamorada de él? No. Qué bueno, no quisiera identificar tu cadáver solo porque él te gustó. Lisa, ¿por qué no lo admites? Tienes hormonas como el resto de nosotros. Eso sí me dolió. Seguiré sola. Además, no creo su historia sobre la testigo ausente. Todos pueden ser encontrados. Solo si ellos quieren. Oye, ¿y si también notó a Debbie? ¿Y qué tal que esa Debbie estaba involucrada? ¿Y si todo fue una trampa? Comienza a sonar como telenovela. Lisa, habla en serio un momento. ¿Y si es inocente? Todos los condenados son inocentes, ¿no lo sabías? Cuánto lo siento. Yo, yo... Por favor. No, perdóname. No importa. Lo siento. A veces solo digo tonterías, amiga. Hola. ¿Hola? Hola. Hola, soy Tyler. Hola. Espero no haberte molestado. No, no. Yo te lo pedí. Oye, tenemos cinco minutos antes de que corten aquí. Pues no me parece justo. ¿Escucho música? Sí. Ah, qué gran sonido. Dime sobre tu casa. ¿Tienes cinco minutos y quieres saber eso? ¿Sabes qué? De hecho, eso es justo lo que quiero. Bueno, eh... Vivo justo afuera de Marshall Falls, cien kilómetros al norte de ti. Rodeada de árboles en medio de la nada. Ah, qué bien. Dime... ¿Qué hay adentro de tu casa? Ay, tantas cosas inútiles. Es bastante acogedora. Tiene chimenea. Y háblame... de ti. No hay mucho que decir. Ay, claro que sí. ¿Qué quieres saber? Quiero saberlo todo. ¿Quieres saber todo en cinco minutos? Sí. Para... empezar. Antes vivía en Nueva York. Y dime, ¿por qué volviste? Al menos... en Marshall Falls. Todos saben quién eres. Pues... eso no es siempre bueno. En fin. R.J. decía que... Escribir no viene de las ciudades, viene del corazón. ¿Igual que el amor? Tyler. Te estoy viendo. ¿Qué es lo que ves? Veo tu soledad. Quiero verte. Tyler. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te estoy viendo. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no. ¡Uo! ¡Oh! Estás hermosa. ¿Qué es eso? Es, lo hice para ti. ¿Tú hiciste esto? Sí. Es tu casa, ¿adiviné? Sí. Sí, es asombroso. ¿Hay algo que no puedas hacer? Sí. Tocarte. Abrazarte. Voy a morir. Voy a morir en unos días. John Barrington, 1936-1967. ¡Ay, focused. ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Ah! ¡Ah! Estuve en Marshall Falls. Estabas en la ciudad la noche del asesinato. Te vi en ese viaje, ¿recuerdas? Ay, Nikki, no sabes nada sobre ese hombre. No es asesino. Créeme, conozco este juicio al dedillo. Clark... Clark siguió a Tyler como... Como mangosta la serpiente. Nikki, ¿te das cuenta que nos estás poniendo en una posición legal muy comprometedora? Sé que vas a cometer perjurio, y eso me hace tu cómplice. Ambas estamos expuestas a ir a prisión. Lisa, nadie sabrá nunca que tú lo sabes. Tienes mi palabra. Ay, excelente. Te lo agradezco. Creí que eras mi amiga. No hagas esto. Soy tu amiga, tu mejor amiga. Por eso quiero que tengas sentido común. Esto tiene mucho sentido común. Nunca he estado tan segura de algo en mi vida. Ay, no sé. Oye, Lisa. Esta conversación nunca existió. ¿Será eso o denúnciame? La jueza Robertson suspendió la ejecución de Tyler Nash. ¿Por qué razón? Creo que la testigo ausente al fin apareció. La moción para el nuevo juicio fue concedida para el once. Nikki Barrington. Trabaja para el Democratan Sentinel. La sobrina de Bernie. Busca lo que puedas sobre ella. Escuela, amigos, vida sexual, adicciones. Hecho. Tyler, puedo hacerlo. ¡Sí puedo! Me sé de memoria todo tu juicio. Estaba en la ciudad visitando a mamá cuando el asesinato. Y no hay nada sobre esta Debbie que no se aplique a mí. ¡Es perfecto! ¡No puedes, Nikki! No sabes lo que estás haciendo. No te dejaré hacerlo. No, no, no. Escucha, Tyler. No hay ley contra estas visitas. Nuestras conversaciones han sido privadas. Además, ese Tanaki ya me citó y logró otra moción para el juicio. Lo siento, pero no hay vuelta atrás. Señorita Barrington, ¿cómo conoció a Tyler Nash? Yo vivía en Nueva York y cada año, en agosto, volvía aquí a Marshall Falls a ver a mi madre. Oí de ese lugar llamado Diggs y fui allí esa noche. ¿Qué pasó en Diggs? Cuando tocaba la banda, Tyler Nash me invitó a una copa. ¿Y ya conocía a ese hombre? No. ¿Él le dijo su nombre? Sí. ¿Y usted cómo dijo llamarse? Debbie. Debbie. ¿Por qué hizo eso? No quise darle mi verdadero nombre a un desconocido. Entiendo. Continúe. Había mucha gente allí. No había ninguna camarera. Entonces, sugirió que fuéramos a su habitación. ¿Y lo hicieron? Claro que no. Lo acababa de conocer. ¿Qué hizo entonces? Fuimos a la playa a charlar. ¿Por cuánto tiempo? Un par de horas. ¿Durante ese tiempo vio usted a alguien? A unas personas entrando y saliendo del bar de enfrente. ¿El Blue Moon? Sí. ¿Y qué pasó entonces? Me regresé a Diggs, subí a mi auto y fui a mi casa. Señorita Barrington, este evento sucedió hace cinco años. ¿Por qué no se presentó hasta hoy? Como dije, entonces yo no vivía aquí. Regresé a Nueva York sin saber nunca sobre el asesinato ni de la acusación contra el señor Nash. ¿Y qué le hizo presentarse esta vez? Mi mamá falleció recientemente. Estaba empacando algunas de sus cosas personales y usé un periódico en el que encontré un anuncio personal del señor Nash. Y comprendí que estaba buscándome. El homicidio tuvo lugar entre las 9 y las 11 pm en la noche del 20. ¿Puede confirmar a esta corte que, de hecho, estuvo con el señor Nash todo ese tiempo? Sí. Sí puedo. No más preguntas, señoría. Señor Clark. Gracias, señoría. Usted es periodista, ¿correcto? Sí. ¿Y por eso se supone que usted sabe cómo funciona este mundo? Eso creo. ¿Y puede explicar por qué se negó a dar su verdadero nombre, pero aceptó conversar en una playa aislada con, según usted, un total desconocido? No sé. Supongo que no es lo más brillante que he hecho. ¿Y cuándo exactamente estuvo estacionada, señorita Barrington? ¿Fue de 9.30 a 11.30? ¿De 10.30 a 12.30? ¿A qué hora? Me parece que de las 10 a las 12. Dos horas es mucho tiempo. ¿Tuvo sexo con él? No. Objeción, señoría. Es irrelevante. Al lugar. El jurado omitirá la pregunta y la respuesta. ¿Qué hicieron todo ese tiempo? Solo hablar. ¿Sobre qué? Poesía, arte, música, la vida. ¿La reconoce? El mutilado cuerpo de Cecilia Flowers. Es perturbador, ¿no? ¿Usted la había visto? No. Ella solo tenía 21 años. Objeción, no hay relación entre la víctima y la señorita. Señoría, por supuesto que hay una relación. La señorita Barrington quiere evitar la condena de un asesino. Objeción, señoría. La objeción ha lugar. Señor Clark, apéguese a preguntas relevantes. Señorita Barrington, estoy un poco confundido. Pedimos una muestra de su cabello. La acotejamos contra rastros de cabello en el camión del señor Nash y en su ropa. Y fue concluyente. Su cabello no concuerda. Objeción, el de la víctima tampoco concuerda. La objeción ha lugar. El jurado omitirá lo dicho por el fiscal. Ajá. Y está el asunto de su padre. ¿No es cierto que, al igual que el señor Nash, él fue condenado? Y que, de hecho, fue ejecutado en la penitenciaría estatal de Mid Valley en 1967 por matar a Jay Ollismayer? Objeción, señoría. Esto es completamente irrelevante. Señoría, es directamente relevante. Habla del motivo de la señorita Barrington. Un motivo poderoso de vengarse de la justicia por tomar la vida de su padre. Cero. Eso. Esto. Puede hacer eso. ¡Ya voy! ¡Un momento! Tío Bernie, hola. ¿Puedo pasar? Sí. Estaba por hacerme un sándwich de ensalada. ¿Quieres uno? No, a menos que quieras verme flotando hasta el techo. ¿Qué? Gas. Realmente no has cambiado mucho esta casa. No, aún es la casa de mamá. ¿No sientes a veces que ella está con nosotros? Siempre. Entonces debe estar como estoy yo. Confundido. ¿Confundido? ¿Por qué haces esto, Nicky? Tú no estabas en Marshall Falls cuando mataron a Cecilia Flowers. Fue cuando llevaste a tu mamá a Portland para su tratamiento de cáncer. Me llamabas a diario, ¿recuerdas? Y... ¿Por qué te pones en esta posición? ¿Cuál posición? Perjurio. Claro que no. Nicky. No insultes mi inteligencia. Tío, esto no te concierne. Claro que sí. Uno, soy tu tío. Dos, concierne al periódico. Nada de lo que hago concierne al periódico, ni al personal, ni a ti. Ya sé lo que haces. ¿Cómo puedo alegar integridad y no exponer esto? No ves lo que le están haciendo. Es justo lo que le pasó a mi padre. Tu papá fue hallado culpable. Y era inocente. Demonios, Nicky. Era culpable. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Te has molestado en investigar los hechos respecto al caso de tu papá? ¿O temes averiguar algo malo? Tienes que madurar, Nicky. Era culpable. Yo lo supe. Tu mamá lo sabía. No tuvo agallas para decirte que era culpable. Tu papá tenía mal temperamento y un día estalló y mató a su jefe a sangre fría. ¡No! ¡Eso no es cierto! Oye... No desperdicies tu vida por ese hombre. Hablaremos con Mitch. Le diremos que Nash te hizo mentir por él. No, tío. O sea que no... Yo le creo. Nicky. Tengo una responsabilidad con la gente de esta comunidad. Y con los que trabajan para mí. Si sigues con esta farsa mañana... No vuelvas al periódico. Prometí a tu madre que cuidaría de ti. No veo de ella en aquí... O guest es la mamá. Es el hombre de él. El hombre de él monte a lo que tiene verte... toda la verdad y nada más que la verdad ante esta corte? Lo juro. Señor Walker, en el juicio previo de Tyler Nash, usted testificó que estuvo en el Blue Moon la noche de agosto 20. Es correcto. Y que aproximadamente a las 10.30 p.m. salió del bar y vio a un hombre y una mujer sentados en una camioneta estacionada. ¿Es correcto? Sí, señor. Y que identificó al hombre del camión como el acosado Tyler Nash. Es correcto. Voy a mostrarle una fotografía, señor Walker, y quiero que la examine cuidadosamente. ¿Esa era la mujer que vio sentada junto a Tyler Nash en ese camión la noche de agosto 20? No, señor, no es ella. ¿Estás seguro? Muy seguro. Le mostré al señor Walker una foto de Nicky Barrington. Señor Walker, ¿esta es la mujer que vio sentada en el camión junto al señor Nash? Objeción, señoría. Dirige al testigo. Al lugar. Repita la pregunta, abogado. ¿Reconoce a esta mujer? Sí, señor. Es la mujer que estaba sentada en el camión. Queda sentado que el señor Walker ha identificado a Cecilia Flowers como la mujer que estaba sentada en el camión de Tyler Nash la noche del asesinato. No más pregunte a señoría su testigo. Señor Walker, ¿de qué se mantiene usted? Soy programador de computadoras. Creo redes, sitios web, cosas así. ¿Considera que su poder de observación es superior al promedio? Sí, yo diría que sobre el promedio. Ahora, debemos aceptar su testimonio. Testimonio que debe estar basado no solo en su poder de observación, sino en su memoria también. Yo sé que comprenderá que tiene que estar seguro. Sí, señor, entiendo. Gracias. Ahora, ¿dónde estaba el camión parado? En el estacionamiento junto al bar. ¿Pero estaba, digamos, bajo una lámpara, frente a un edificio, bajo un árbol? Solo estaba en el lote. Había varios autos ahí. Señor Walker, no suena muy convincente. ¿Significa que no está seguro? Recuerdo que estaba nublado esa noche. que se asiente que la noche del 20 de agosto era despejada y con luna llena. Señor Walker, se detuvo y... y... miró dentro del camión cuando pasaba. Miré y... ¡Se detuvo! No recuerdo si me detuve, pero pude dar un vistazo. Señoría, pido permiso para traer a Nicky Barrington ante este testigo. Objeción, señoría. ¿Con base en qué, abogado? El señor Walker ha establecido claramente que Nicky Barrington no estaba en el camión de Tyler Nash esa noche. Señoría, la fiscalía quiere intentar mi caso también. Su objeción es denegada, señor Clark. Puede continuar, señor Tanaki, pero más le vale que esto sea bueno. Gracias, señoría. Así será. La corte llama a Nicky Barrington. Señorita Barrington, ¿quiere venir y pararse ante el jurado y el testigo? Cabello castaño hasta los hombros, ojos marrón, unos 73 de estatura aproximadamente 56 kilogramos. Señor Walker, estaba describiendo a Cecilia Flowers o a Nicky Barrington. ¿Bien? No lo sé. ¿Por qué? ¿Qué pasó con su poder de observación superior al promedio? Podría ser que no sabe por qué estoy describiendo tanto a Cecilia Flowers como a Nicky Barrington. Señor Walker, su testimonio convenció a un jurado más allá de la duda razonable para condenar a mi cliente, Tyler Nash, a ser sentenciado a muerte en manos del Estado. ¿El jurado tiene un veredicto? Así es, señoría. ¿Qué encontraron? En el caso del pueblo contra Tyler Nash, hallamos al acusado inocente. La corte agradece que se haya hecho justicia en este caso. Señor Nash está liberado de la custodia. Señoras y señores del jurado, muchas gracias. Se levanta la sesión. gracias. Gracias. Muy buen trabajo, abogado. Gracias. Eres libre. Hay unos papeles que debes firmar antes de irte. Ve con él algo así. Sí, claro. Felicidades, abogado. Gracias. Ay, por favor, Steve. Estuviste genial. Liberaste a un hombre inocente. Eso espero. Discúlpame. Gracias. Llegamos. Excelente. Es muy linda. Guau. Mira eso, ¿no es hermoso? Sí, lo es. Gracias. 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 ¿Estás bien? Había olvidado lo que era. ¿Qué? Ser libre. ¿Te digo una cosa? Estás a salvo. Estás a salvo. Más no... Turn around, please don't leave I have found, found someone to believe Isn't love hard to know Even fools can tell when to let go I have drowned every year But I found, found someone to believe With every sighting sun I had begun to wonder If there's anyone who feels the way you do I lied, I alibied that I was only passing by And even sad, I always searched for you You don't know who to trust What will last, what is only stardust Turn around, please don't leave If you have found, found someone to believe You and I have found someone to believe Adivina, hay un empleo para un mecánico en la calle 7 ¿Ah, sí? No es corriendo, pero ya es algo ¿Estás pensando en volver a correr o no? Es lo único que sé hacer Está muy desolado aquí Gran idea ¿Qué quieres? Cinco minutos No puedo Vasco está abajo en picada, en un camino y sin luces Buena metáfora, ¿me dejas pasar? Vaya acto que tú y Tanaki montaron ¿Esto no es hostigamiento? No, solo estoy conversando Es un país libre según sé Es más, puedes decir lo que quieras y tú lo sabes Creo que no sé de qué estás hablando Ah, yo sé lo que digo ¿Puedo irme ya? Nadie te detiene No, no, no te agotes así Guarda energías para mí Hola Me asustaste Voy a cantar una alegre melodía Voy a cantar ¿Cómo estás? Es que escribo una canción ¿Te gusta esa guitarra? Ah, pues Esta sí que es una belleza ¿Dónde la compraste? Era de mi padre Ah, perdón, lo siento Yo no debí No, para nada Está bien ¿Estás segura? Sí Toca Gracias Bueno Quiero cantar Un alegre Tocas con la mano derecha Sí Así Te aprendí Quiero cantar Un alegre Quiero cantar Un alegre Melodía ¿Tenemos el itinerario De Nash desde Florida? Aquí está Estuvo allí Aproximadamente tres meses Antes de ser arrestado ¿Por qué estamos viendo esto? Allí hay un homicidio Sin resolver similar Al caso de Flowers Mitch Ese caso se cerró No lo creo El día del asesinato De Florida Nash estaba Corriendo En Daytona Beach Mitch Eso está a 300 kilómetros De donde fue el homicidio Quiero saber Si la carrera fue antes O después del homicidio ¿Qué dices, Bernie? Creo que deberíamos cortarla aquí A menos que sea verticalmente Ay, es cierto Esto muestra más de su carácter Es un rasguño en el negativo Es un ampón ¿Recuerdas? No tiene carácter Es un asesinato no resuelto En Tallahassee, Florida Pasó antes de que Nash Viniera a Marshall Falls ¿Y? Y sucede Que él estaba por allá En ese tiempo No deberías estar En tu campaña Creo que hay pocos votos Por aquí Bernie Ni tu sobrina Juega con fuego De ser cierto ¿Qué crees Que podría yo hacer? Convencerla De que venga a verme Tengo información reciente Que podría cambiar Su opinión Sobre el señor Nash Yo invito Nuestros impuestos Trabajando ¿Estás bien? ¿Sí? No escuché Cuando entraste a la casa No quise asustarte Solo vine a ver Si quieres ir A almorzar A la ciudad ¿Sí? Claro Dame un minuto ¿Sí? Claro ¿Nunca has ido a Florida? Cada invierno ¿Por qué? ¿A Daytona Beach? Sí A correr Mitchell Clark Habló con Lisa Y con mi tío Quiere ligarte Con un homicidio allá Dios ¿Por qué no me sorprende eso? ¿Habló contigo? No ¿Estás segura? Hola ¿Ya van a ordenar? Sí Quiero la pasta especial Por favor Bien Hamburguesa con papas Gracias Claro Tomaron cinco años De mi vida ¿Qué más pueden querer? Digo Tyler No culpes al mundo Por lo que te pasó a ti Tienes razón Pero es que Ojalá fuera tan sencillo No te he ocultado nada jamás Nunca antes había hecho esto Nicky Yo jamás Jamás te haría daño ¿Cómo se atreven a venir aquí? Cecilia Flowers era mi amiga Sabes que Vámonos de aquí ¡Ayler! ¡Ayler! ¡Basta! ¡Basta! ¡Vas a matarlo! Hemos estado aquí por casi tres horas. Si quiere detenernos más tiempo, llamaré a mi abogado, de lo contrario, nos vamos. Su novio los envió al hospital. ¡Ellos la provocaron! Y hay muchos testigos que lo declararán, comisario. ¿Testigos? Usted sabe sobre eso, ¿no? Mi llamada. Síganme. Pueden irse. No. 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 Síganme. Contribuyo. Usted se信 boxes. No. ¿Hola? ¿Nicky? Mitchell Clark. Voy a colgar. ¿El nombre Pego Neal te dice algo? No. ¿Y si te digo que esa mujer alega haber sido novia de Tyler cuando lo visitabas en la prisión? Si quieres saber más, te veré en largos a las tres de la tarde. ¿Quién te llamó? Del periódico. Quieren que vacíe mi escritorio. De modo que Nash enamoraba a otra mujer al mismo tiempo que lo hacía contigo. ¿Cómo puedes verlo aquí? Un verdadero Shakespeare. Arroja una piedra en el lago y observa el agua separarse hasta que las ondas llegan a tierra y toquen otros corazones. Estoy en la orilla del agua y busco una señal de que en alguna parte a través del tiempo espera un corazón como el mío. ¿Escribiste esto para mí? Ajá. Así que él es la basura de otras personas. Nash te utilizó, Nicky. Y lo sigue haciendo. ¿Amas a alguien? ¿Qué? ¿Qué si amas a alguien? ¿Hay algo en la vida que te interese mucho más que tu carrera? Me interesa mucho la justicia. Me interesa mucho la verdad. No es cierto. Te interesa ganar. Eso es todo. Llamé al periódico. Dijeron que no habías ido. No, tenía que pensar algo. ¿En qué pensaste? En Pego Neil. ¿Pego Neil? Pego Neil me envió una carta unos meses antes de que tú y yo nos conociéramos. Y nos escribimos algunas veces. Entonces, Nicky, no puedes creer que eras la única con quien me comunicaba. ¿Por qué dices que no puedo creer que yo no era la única? ¿Que soy clarividente, Tyler? ¿Sabías que Clark tiene un archivo de esa basura que enviaste a Pego Neil? Incluyendo el dulce poema que me escribiste. Me hiciste creer que el poema fue escrito para mí. Y hasta intentaste que ella fuese tu coartada. Pero ella no quiso. Se negó. ¿Y qué hice yo? Te creí todo. Mentí por ti. Me enfrenté a todas esas personas en la corte. Y arriesgué todo por ti. No, 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 no. No, 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 no. Hola, soy Lisa. Ya sabes qué hacer. Deja un mensaje y yo te llamaré. Deja un mensaje y yo te llamaré. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pasaste aquí la noche? Te mentí. Te amo, Nicky. Nicky, sé que crees que te usé. Perdóname. Nunca he tenido a nadie en mi vida que fuera como tú. Y estoy tratando de aprender a lidiar con eso. Te amo, Nicky. Te amo de verdad y... quiero decirlo en una forma que tú sepas y puedas entender. Es... es que necesito que me ayudes... a entender cómo. ¿Quieres un poco? No. Me iré a bañar. No. 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 Para las piernas. ¿Qué diablos pasa aquí? No tiene derecho. Este pequeño papel nos da derecho. Es una orden de cateo. Regístrala. ¿Por qué? Una joven fue muerta anoche en la playa, en Kennan Point. ¿Kennan Point? Está a tres horas de aquí. Les dije dónde estuve anoche. Ah, pero claro que sí. Mira lo que encontré. Tengo el permiso. Verifícalo. ¿Cuántas mujeres más van a morir por él? Por tu culpa. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Y por qué haces esto? Mitch. Un momento, Sam. Necesito hablar contigo. Gracias. Suéltenlo. Guarde esto donde él no lo encuentre. No salgas de la ciudad. ¡Vamos! ¡Taylor! ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estuviste anoche? Paseando. Clark cree que maté a esa chica, y también tú. ¡Huyendo! No resolverás nada. Solo emperarás más las cosas. ¡Quédate! ¡No voy a volver a la cárcel! ¡Esto es exactamente lo que quieren ellos! ¡No lo hagas! ¡Es que no tengo elección! Nicky, ven conmigo. ¿Qué? Si salimos ahora, estaremos en Canadá en menos de dos horas. ¡Vamos! ¡Taylor, estás loco! ¡Dios! Cada vez que haya un delito dentro de un kilómetro de aquí, Clark va a venir por mí. No tengo intenciones de esperar a que vuelva, ¡y él va a volver! ¡Pero no tiene nada en contra tuya! Eso no lo detuvo. Si huyes ahora, todos estarán convencidos de que lo hiciste. ¿Vas a venir? ¿O no? No. No. No así. Tyler, no debes hacer esto. Vamos. Empaque tus cosas. ¿Qué? ¡Empaca! ¿Con quién crees que estás hablando? ¡Que empaques! Sí, hola. Necesito a Lisa. Bueno, quiero hablar con mi tío. ¡Sí, es urgente! Por favor, por favor. Está bien. ¿Quieres decirle que...? ¿Qué estás haciendo? No voy a ir contigo. Entiendo. Ahora estás llamando a Clark. Tyler, por favor, basta. ¡Ya basta, Tyler! ¡Ya! ¡Ya basta, Tyler! ¡Me las llevas! ¡Déjame en paz! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! Creo que es hora de llamar a la policía. No puedo. Sí. Sí. Entiendo. Lisa, no sé qué me pasó. Solo te enamoraste. ¡No! ¡Soy una mujer razonablemente inteligente! ¿Cómo pude ser tan estúpida? No, no. Ingenua, más bien. Amiga, ¿puedes perdonarme por lo que ha pasado? Ni lo digas. Tú siempre has estado conmigo. Siempre. Ahora es mi turno, es todo. Gracias. ¿Sabes? Con todo esto debemos renunciar a los hombres. Ya sé, es mala idea, lo sé. Te agradezco que me dejes quedarme en tu casa. ¿Qué estás diciendo? Todo será como antes. Desvelarnos, campamentos, con vino barato. Ay, no. ¿Qué? Dejé mi bolso en la casa. Mis tarjetas, mi permiso. Todo está en el bolso. La buscaremos mañana. No quiero regresar. Oye, tranquila. Yo iré. Nadie se mete conmigo. Ja, ja, ja. No me gusta todo esto. Lo haremos deprisa, ¿sí? Ay, ya. No te preocupes. Ay, ¿qué es esto? No sé si esto sea una buena idea. Mejor vámonos. Ay, no pasa nada. Ayúdame a buscar mi bolso, entonces. Sí. Oye, aquí está. Gracias. Vámonos. Sí. ¿Qué? Lisa, sé que me crees paranoica, pero... ¿Qué? No arranca. Mi celular no está. Tal vez lo dejaste en la casa. No, estaba justo aquí. Lo sé. ¿A dónde vas? Llamaremos desde la casa. ¡Lisa! ¡Lisa! Ay, ¿sabes qué? Haz la llamada. Ahora vuelvo. No, no puedes esperar. Ay, ¿desde cuándo me conoces? Ay. ¡Ah! ¡Sensacional! ¡No sirve el teléfono! Eh, oye, Lisa, tenemos que ir a la casa del vecino, ¿sí? Pero está unos kilómetros, cuesta abajo. Allí usaremos el teléfono. ¿Lisa? Lisa, por favor, ya quiero largarme de aquí, ¿entiendes? No es divertido. No es divertido. ¿Lisa? Ah! Hola. La madre de aquí. Ah, ah, ah. ¡Ah, ah! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ¡No, no entres! ¡Te juro que...! Ya basta. ¡No te acerques! ¡Te juro que mi mano...! ¡Tranquilízate! ¡No, alejate! ¡Ya, tranquilízate! ¡Baja eso, Nicky! ¡Bájala, por favor! ¡Bájala! ¡Bájala, por favor! ¡Ya cálmate, Nicky! ¡No! ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué telaraña se ha formado? Sé que no estuviste allí esa noche. ¡Oh, Dios! ¡Ay, por favor! Porque me encargué de la testigo. ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¡Vete! ¡No! 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 ¡No hagas esto! ¡No! ¡Pero quiero hacerlo! ¡Tiler, no voy a dejarte! Dije que te vayas... Además, ¿saben que yo las maté? es que metí la pata la otra noche en Kennan Point. Disfrutaré contigo. ¿Esto te gusta? ¿Te duele? ¡Tylan! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te mueras! Por favor, no te mueras. Perdóname. Por favor, no te mueras. 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 Ya, te mueras. Por favor, no te mueras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.